El cepillo dental es la base de la higiene bucal diaria. Su función es eliminar la placa bacteriana y los restos de comida a través de la acción del cepillado. Por eso es muy importante emplear una adecuada técnica de cepillado y usar un cepillo de calidad. Como el cepillo Vitis, diseñado para conseguir un cepillado eficaz gracias a sus siete características. Los filamentos de Tinex de alta calidad de extremos redondeados y texturizados respetan el esmalte dental y las encías. Además, minimizan la retención de humedad y evitan su contaminación. La zona monotip permite desorganizar la placa bacteriana más resistente gracias a una distribución más compacta de sus filamentos. El capuchón protector protege los filamentos del contacto con el exterior y permite el paso del aire para un secado rápido. El cabezal de forma redondeada y con la opción de elegir entre dos tamaños para optimizar la técnica de cepillado. El cuello flexible y maleable protege dientes y encías de sobrepresiones durante el cepillado y permite su torsión adquiriendo la forma deseada para adaptarse a las distintas necesidades. El mango ergonómico con estrías de sujeción para evitar deslizamientos durante el cepillado y liso para evitar la acumulación de suciedad. Además, como garantía de calidad, los cepillos Vitis cumplen con la normativa internacional de cepillos dentales. Con una adecuada técnica de cepillado y un cepillo de calidad perfectamente diseñado para cada necesidad, consigues el mejor cuidado de dientes y encías. Vitis. Más que un cepillo, es salud.